Corazones, lunes 29. Termina luna llena, empieza la menguante y vamos a hacernos un baño hoy, mañana y pasado. Puede ser un día o puede ser los tres días seguidos para abrir nuestros caminos. ¿Qué necesitamos? Sal del Himalaya, tres cucharaditas de sal del Himalaya, que es la rosa. Tres cucharaditas de grano de café. Tres de albahaca. Lo ponemos a hervir en dos litros de agua, lo dejamos que hierva durante 15 minutos y pasado esos 15 minutos lo colamos y es el último agua que nos echamos antes de irnos a la cama de la cabeza hacia los pies. Se puede hacer hoy lunes, mañana martes y el miércoles. Solamente estos tres días. Es para abrir los caminos y desatascar todo lo que tenemos que no funciona. Es decir, abre caminos para el dinero, abre caminos para el amor. Yo este me gusta mucho para el dinero, ¿vale? Si tienes que estar esperando un dinero, si tienes que estar esperando una subvención, un trámite, un papeleo juzgado, este viene muy bien para eso. Lluvia de bendición.